Bish, I got problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, that's all, but my run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming to something, that's why I ain't calling. 2, 1, 100! Oye, Kevin, ¿cuál de los dos es más guapo? Mmm, el Milohas tiene buen trato. Es como que si nos vamos a una habitación compartida, pasamos un buen rato. ¿Aquí este no te pone mucho? A mí me pone mucho, me pone un rato, de hecho tiene una cartera con forma de fajo y la regla de la L, el rabo igual de largo. ¿Qué te pregunto ahora? Pues no lo sé, ¿quieres la hora? Al Darkoos no se lo pidas ni te la dice, mejor te lo ahorras. Pero es que son tan guapos, ¿no? Son tan guapos, les va el alcohol, de hecho el Darkoos suele estar en el tren a las dos y no suele ser recogiendo una menor. Porque él es igual de menor, ¿no? Que va, si ya tiene unos años. Yo lo conozco desde hace bastante, solo que antes no era tan tacaño. ¿A ti te pagaba cubatas? No, a mí el Darkoos me pagaba con perras, porque al cabrón le sobra, tiene tres casas solineras y su madre se las cobra dos, una perra. ¡Cambio! Igual de alto de él es su rabo, voy a engancharlo, a follarlo, voy a saber lo que es un abuelo dándole un buen trato. ¿Les pasarías un tragico? Pues no, por sus chiquicos, por ser tan malo, por ser tan rico. En fin, esto no vale napi para los milicos. En fin, ¿qué es lo que te gusta del Kevin? Que si ingeniero como yo hacemos buena competi, nos podemos ir juntos a la UA, follar y ahorrarnos una diputación. ¿No grabarías con una Canon? No, eso no está guapo, chacho, así te lo digo, qué guarra. ¿Ha visto el Sandor? Vaya mierda de barba. ¿Qué te parece su barba? Me recuerda a la de Matusalén y como ya la Matusé, pues ya lo sé, que le metí las manos por dentro y me puse a cuatro estando a tres. ¿Qué piensas de su face? No sé, ¿qué es el rey? Que en fin, que esta noche en Murcia, en las discos, es el señor rey. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¿De verdad? ¿De verdad, chavales? ¿Nadie hace puto ruido? ¿Habéis perdido y nadie hace ruido? ¡Pum, pum, pum! ¡Eeeel! El camarita que sale. ¡Sí! ¡Chao! ¡Sí! ¡Levantad la ampada! ¡Uno cuatro! ¡Uno cuatro! ¡No, nos empablamos ya un poco con los chavales! ¡No estamos de odiados! ¡No, nos empiezan! ¡¿Qué es tu, José?! ¡Una palabra, una palabra! ¡Tres, dos, uno! ¡Profesor! ¡Profesor piba! ¡Eso es lo que me decía! Aquí estoy contra el Kevin y el Sándor que tiene la barba de ser el profesor trozotiza. ¡Cambio! No sé qué ha dicho, pero este es el profesor de historia. No va a acabar bien la historia. Viendo el cubata ya vemos su trayectoria. Vemos su trayectoria. La mía no tiene tránsito porque aún no he hecho historia. Pero es como la del DeLorean. Porque cuando vas para adelante más se gira la noria. Sí que es verdad que vamos en un DeLorean. El Darku es borracho, se me ha metido en una historia. Yo soy una princesa, él una canoa. Y el Darku son tío trompa. Sí, soy un tío trompa, cuento de historia. Y además me catapulto. Sí, soy una mierda de profesor de historia, pero no veas el final de curso. ¡Vaya fiesta que se va a pegar por Acapulco! Aunque sé que le echas cosas para que le dé un mejor gusto. No, eso se lo he hecho yo. En eso el profesor y mi cefa que lo inventó. Lógicamente fui yo, le eché cristales mágicos y de repente en autobús. Noja, no me cuentes tu rola. Jessy Jennings y Wonder White, versión española. O Jessy Pigman, perdona. ¿O eres el único que puede ponerse el trompa? No sé, soy yo. Tú no, por cierto. Por cierto, Sandor, me cago en tus muertos. Sí, me está borrancho y este es dándole caricias al suelo. Le da caricias al suelo. Entonces ese trago no se ha ido para el cielo. Qué pena, esto me quema. Tener que vencer a mi compadre y a su abuelo. A su compadre y a su abuelo. Por lo menos yo lo traigo de paseo. Lo saco de la cielo todos los días. Y le doy a escondidas un brandy bien bueno. Oye, que el Kevin también pasea a su abuelo. Lo que pasa es que a vosotros se os nota más el pueblo. Pero él es un nieto igual de bueno. Y a cambio le doy dinero. ¿Te piensas eso de verdad? Si él solo contigo quiere, calma. Él solo quiere emborracharte y por eso todas las tardes te da ron con agua. Yo le di ron con agua porque sé que si hago eso no le gusta pues se le va a guar. Yo a Sandor lo quiero mucho, sobre todo cuando me da la paga de Navidad. La paga de Navidad, él me da más paga porque de perras tiene más. ¿Qué generas? ¿Cómo es la verdad? ¿Te crees que esa gafa de sol no son rival? No tiene más. ¿Cómo va a tenerlo si aún vive con mamá? Ella es la que tiene más. No te puedes ni quejar, el día que te mudes ya no tienes na'. Vale, chavones, tres, dos, uno, cuchillado. Replicar, no me puede importar. Total, tu cubata aún va por la mitad. Te da como pa' tres más, luego ya te tienes que pirar. De cuidado porque el chino va a cerrar. El chino va a cerrar, no sé qué me cuenta. Se abre la cremallera y una botella bajo la chaqueta. Yo soy el chacal y paso un par de ampetas. Cuidado niños que en vuestros cubates metió fiesta. Si estás llegado a la meta, pues cuidado porque a mí me llaman el niño escopeta. Te doy cariño, tú fúmate un peta. Cuidado si te acercas a los rayos que estallan las bayonetas. Aquí no hay millonetas, aquí no hay paja. Te voy a joder a ver quién se raja. Te voy a matar, viene el majarajá. Te voy a meter mierda, bienvenido a la vega baja. Ya hemos tenido suficiente y no me hables de pajas que pareces el torrente. Ibas con un amigo drogodependiente al que están a punto de caerse de los dientes. No soy drogodependiente. Cuando no me drogo en la gasolinera soy dependiente. ¿Entiendes? No soy drogodependiente. 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 Cuidado si buceas y se te caen los pendientes. Siempre he estado pendiente a que cuando os caigáis recogeros de la pendiente. ¡Ah! Recogeros de los pendientes pero a mierda. Tú te recoges la barba con la regla. Puta mierda, en fin. ¿Cómo se puede venir contra estos putos cerdas? Tu barba es una mierda, parecen microinjertos de las cejas. Estás más viejo, no te enteras, y eso que te saco como cuatro escuelas. De su barba no te rías, que en cuatro días te veo haciendo un viaje hacia Turquía. Yo soy turco y tengo melancolía, y cuando sueno en la radio todo el mundo me lona mía. De su barba no te rías, él se pone un turbante y él te rías. Menuda porquería, yo le tiro a portería, las tonterías ya no están. Rías, pero me da igual, idiota. Tú que te vas con una palla, pero gorda. Yo me voy con una palla, la tuya te quiere, pero se conforma. Tú te vas con una palla que también es gorda, encima que eres tonto porque te ha costado unos dólares. Y tienes la suerte de que esa palla cobra, porque si no fijo cae una cobra. Si no fijo cae una cobra, ¿por qué caerá? A mí las pallas no me gustan porque engañan. Están detrás de la bisagra mirando por detrás, son las mejores amigas de Satanás. Eso es verdad que se le ve, tíramela que se la voy a acabar todo bien. Hablando de las pibas una cosa me acordé, me presentó un almártir y resultó ser tu ex. ¡Última! Resultó ser mi ex. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién me lo dirías? A mí el mate también me presentó a tu ex y me volví el vampiro de rubanía. ¡Armí? ¡Triunfo! ¡Triunfo! ¡¿Dónde estáis ruidos chavales?! ¡Ahí queda 1, 2, 3, 3, 4! Juraos. No sé, en 3, 2, 1... ¡Un reprimiento! ¡RUIDO! ¡Que va este puto batallón! ¡RUIDO! ¡Hermano! Hermano, ¿no estáis contentos con el acero? ¿No estáis contentos con la sangre? ¡Ya lo sabéis lo que quieren! Os hago un bifumi para gritar ahí, hermano. ¡Betalla de brita! Salió grito, pero sí es que se lo ha metido. ¡Bio! ¡Bifumi, grito! ¡Apescable! ¡Bio, grito! ¿Igual o qué? ¿1-4? No sé, lo que queráis. ¿Igual? ¿Igual? ¿O un 2-2? Igual, igual. Pero última réplica, ¿no? ¡Oye, última! ¡Empiezo! ¡3, 2, 1, avión! Me dicen un avión y yo soy Alcaeda. No sabes que tengo bombas en forma de monedas. Esto es la mona, yo soy la mona lisa. Cuando suena la brisa, peor me enchufo el peta. Tiene que ser muy fácil hablar de monedas cuando tienes un colega rico y te da las que quieras. Ya o le sobran de la cartera, se las caen incluso sin que el capullo las vea. Tiene que ser lo de siempre. Lo que te payo viene. Tiene que ser la polla tener una tía que está buena y que te pollen a los tíos siempre. No he entendido lo que me ha dicho, guapato borracho. Ya lo has marcado como el bicho. Tú quieres suipillar cacho, yo no he traído de despacho. Fácilmente sé que no tienes el nivel ni pa' llegar a los tachos. Ni pa' llegar a mi tacho. Tú tienes nivel pa' sacar un curro bajo el despacho. Yo no soy despacho, yo soy como el ha hecho. Estoy sacando el hachazo con su cabeza. Chaco caspacho. Bajo el despacho, ¿cómo? Chupando unas vergas. Eres tú aquí el que trabaja con mangueras. Loco, no te enteras. Eso te dan por monedas. Se la enchufas al pavo que más quiera. Al pavo que más quiera, tú eres una mierda. Tú no tienes ni la eso, fiera. Has estado 20 años estudiando. Bienvenido a la gasolinera. Este va a echar. Después pa' decir, señor, ¿le puedo cobrar? Le ha salido un poco más. Y este es el ejemplo que a los niños les quiere dar. El ejemplo que a los niños quiere dar. Lo que no tienes que hacer si no quieres acabar mal. Pero así también se puede enseñar. Se llama psicología avanzada pa'l preescolar. Pero con eso, ¿cómo va a aprender un peque? Si es el pavo que más perras tiene. Y el que maltrata al resto. Loco, quiero que te enteres. Eso es lo que dice el tonto. No tiene retorno. Bueno, es que me entras enseñando. Y tú, estas son las páginas del porno. Sí, les he enseñado como sé. Y no escucho el retorno. Le doy al torno y vuelvo al delay. Te impongo mi ley. No te van a votar como... Como mi ley. Voy a la metro y soy el que droga al DJ. ¿Quién os creéis? ¿Qué sabéis? Yo soy como un samurái. ¿Y vosotros mis senseis? Yo, la metro está en mi pueblo. Respeta que yo a la metro soy el que va con la escopeta. No has visto las fotos, no te puto interesa. Me las paso a mi hermana y lo vi en un día de fiesta. Un día de fiesta, en fin. En fin, en serio. Tú eres el que dice, te doy esto de poppers. Y eso te cuesta 20 euros. Última. No sé cuánto vale. Yo no me drogo ni hablo el culo pa' los anales. Me pulo estos chavales. Parece que no duro y no me gritan los chavales. ¡Tiempo! 3, 2, 1. Vale, se la llevan mil hojas y dar curvida. ¡Huevos, tío!